Para esta conversación tenemos hoy día dos invitados de lujo, un conocido de la casa, el diputado Juan Luis Castro, doctor, también expresidente del Colegio Médico, y ahí bajo la CONI se encuentra el urgenciólogo de la Universidad de Chile y directivo de la Sociedad Chilena de Medicina y Urgencia, el doctor Yuk Ramón Kong, un hombre al cual tuve el privilegio de ver en televisión y la verdad es que me emocionó mucho cada una de sus palabras. Doctor Kong, quiero compartir con usted este debate. ¿Qué le parece que se genere de inmediato instalar a la pandemia un mercado negro para adquirir test rápidos? Primero, el análisis, si usted quiere, ético de la situación, y luego, ¿es efectivo comprar esos test rápidos o están los chilenos perdiendo plata, tirando plata a la basura al comprarlos? Primero que todo, saludarlos a todos. Buenas tardes y gracias por la invitación. Encantado. En términos y en torno a esto esté rápido, primero hay que advertir que se definió que el test de diagnóstico desde el comienzo iba a ser la PCR. Esta PCR está centralizada y existe en los hospitales, en las clínicas y además en algunos centros de laboratorio en donde hay que concurrir con una orden médica. Eso es lo primero, es una indicación médica para realizarse el test. El precio se fijó a través de CONASA en 25.000 pesos y es el que nosotros hemos estado utilizando para los diagnósticos. Este test por sí mismo ya tiene una tasa que no detecta de tres personas en diez, o sea, cerca de un 30% no va a detectar a los enfermos, porque es una técnica compleja y un personal capacitado que sea capaz de introducir esta varita por la nariz y tomar el material genético del virus. Y eso llevarlo a proceso en toda una cadena de custodia, en una cadena clínica que evite errores. Todo este proceso es complejo, partamos por ahí, nada es tan sencillo como parece. Luego aparecieron estos test rápidos que fueron los primeros que llegaron como en una segunda ola y actualmente tenemos los test de anticuerpos. Hay que destacar que estos test rápidos no miden la presencia del virus, lo que mide es si es que hay o no anticuerpos detectados. El verdadero examen que mide eso es un examen de sangre y ese examen de sangre se hace en las clínicas o en los laboratorios, porque hay que tomar una muestra de sangre y te va a medir cuánto anticuerpo hay, no te dice si sí, si no, te dice cuánto. Y en base al rango recién podemos decir este paciente tiene o no inmunidad de tipo temprano o tardío. Dicho sea esto, estos test rápidos, que son muy similares al test de embarazo, no cuentan con ninguna de esos procesos. Por lo tanto, no podemos advertir que esto vaya a ser efectivo, que vaya a detectar efectivamente los enfermos o que no los vaya a detectar. O sea, hay tanta incertidumbre en torno a este test que se vuelve un test que clínicamente para nosotros no es útil. No es como el test de embarazo en el sentido de que si sale positivo, esa persona sí o sí tiene COVID y si sale negativo, ¿podría tenerlo o no tenerlo? Efectivamente, es mucho más sensible, es decir, detecta mejor a los que están positivos si es que sale positivo. O sea, si me salió positivo, es muy posible que lo tenga efectivamente. Pero si sale negativo, yo pudiese estar enfermo y no saberlo. Perfecto, perfecto. Entonces me da una falsa sensación de que soy negativo y ese es el gran riesgo. Y aquí lo que tiene que primar, y es muy importante detenerse en eso, son los síntomas. Si alguien está sintomático, hay que ponerle ojo y no confiarse en uno de estos testes, en decir, no, yo no soy coronavirus y seguir mi vida normal. Hay que guardar la cuarentena. Doctor, aquí la CONI lo aprovecho de saludar. Y entendemos un poco esto sobre los testes rápido. Pero ¿qué pasa con el PCR? Porque finalmente ese es un examen que es más infalible, creía uno. Y vimos esta tarde, nos enteramos que el senador Quintero, quien el fin de semana había dado en el PCR, había dado positivo. Pero hoy día su abogado anunció que se hizo un segundo PCR ya en su ciudad de Puerto Montt y dio negativo. Entonces ahí uno dice, ¿cómo un PCR con tan pocos días de diferencia en un principio da positivo? Es decir, un falso positivo, y a los pocos días, casi seis días después, se hace otro examen y sale negativo. Entonces, finalmente, ¿son realmente 100% efectivos los PCR? Me parece que la premisa, en base a las características del test, está equivocada. Vale decir, si el test PCR da positivo, el paciente es positivo. Luego, si yo hago un segundo test y sale negativo, es posible que esté en este 30% que es la descripción de falsos negativos. O sea, es muy posible que el paciente, o sea, la probabilidad real es que sí sea positivo y que el segundo test sea una falsa sensación de seguridad y que ese test sea el que no detectó al enfermo. Ah, o sea, cuando te sale positivo, eres positivo. Eres positivo, definitivamente. O sea, ¿se están adelantando al decir que el primer test fue un falso positivo? Si ellos plantearon eso, me parece que no hay un juicio clínico o médico detrás de la declaración. Bueno, es importante, es importante, ojo, porque aquí hay, o sea, esto también hay una causa penal detrás, porque él, recordemos, que viajó el viernes en avión de Santiago a Puerto Montt, donde finalmente expone a toda la gente que estuvo a su alrededor. Entonces, la fiscalía está haciendo un seguimiento de esto, independiente que hoy día se anunció de que su segundo PCR salió negativo, se va a seguir esta causa de investigación, por un poco lo que dice el doctor, que si te salió positivo, quiere decir que lo tuviste. Y puede ser que el segundo PCR es el que esté dando problemas, que es un falso negativo. ¿Me permite? Sí, doctor. Sí, doctor Castro. ¿Doctor Castro? Sí, justamente sobre este punto, lo del senador Quintero, yo creo que por el tiempo transcurrido, recordemos que a él se le notifica de un posible contagio, de una reunión que fue a la moneda el 7 de mayo. Se hace el test el 13 de mayo, 6 días después, y 6 días después se hace este otro último que dio negativo. Mi composición del lugar, compartiendo con lo que ha señalado mi colega, es que el primer test es totalmente verídico, porque la técnica que se utiliza, que es de inmunofluorescencia, marca de inmediato cuando una persona es PCR positiva. Ya, perfecto. Pero, recordemos que han pasado 12 días desde que él supuestamente se contagia, y la curva natural de las secreciones también va bajando. Ojo con eso, o sea, no es extraño que una persona al duodécimo día o al décimo catorce día, en fin, ya pueda no tener el virus presente en las secreciones de la garganta, pero eso no invalida el primer resultado. Entonces, yo creo que hay que ser extremadamente cauteloso. Si esta declaración la hizo el abogado, no sé con qué razón o argumento médico puedo haberlo planteado como una contradicción del primer examen. No es contradictorio para llegar a decir que todo fue equivocado y que nunca tuvo. Me parece que eso es un error, plantearlo médicamente de esa manera, porque no es así. Claro, o sea, me parece natural que salga, me parece natural, no sé, a lo mejor es parte del momento del abogado. Claro, dijo que había sido un falso positivo y se va a hacer nuevamente ahora un tercer PCR para determinar... Es que si no tiene carga... No tiene sentido, todo lo que venga para adelante va a seguir siendo negativo. Es obvio, porque es la evolución del virus que va desapareciendo, sobre todo en una persona como en el caso de él, es asintomático. No tiene sentido que va a desaparecer rápidamente, es la evolución natural del cuadro. Pero al mismo tiempo, hay que decirle... Es que doctor, para que lo entendamos súper bien, porque hay tanta información que de repente uno se enreda. Si tú te haces el PCR y te sale positivo, es positivo, o sea, no hay otra opción, no hay otra posibilidad, no hay nada. O sea, tienes... Y además, perdona, Juli, también es conveniente hacérselo, no inmediatamente, si alguien se lo hace al día siguiente que se contagió, también tiene riesgo de que salga negativo, porque tiene un periodo de incubación de tres a cinco días como máximo para que aparezca, aunque no haya síntomas. Por lo tanto, ahí está el momento valioso de la detección del PCR. Pero también hay que reconocer, científicamente, que va desapareciendo en los días, y por eso la cuarentena es hasta 14 días, porque ya en el día 12, perfectamente puede no haber virus. Y eso no invalida el resultado. Sí, pero si no hay virus, doctor, doctor, pero si no hay virus, estoy viéndolo por el tema penal y jurídico, eventualmente tiene que haber quedado algún rastro de anticuerpos que se generan en el cuerpo. Y por lo tanto... Exactamente. Ahí tiene un valor el test rápido. Aquí tengo un test rápido. Yo me lo hice el día sábado pasado, me lo regaló el alcalde de Gustavo, porque él tenía uno, el mercado brutal, me salió negativo. Pero también es un negativo que yo tengo que tomar con bastante cautela. De hecho, hoy me hice el PCR. Ya terminé mi cuarentena ayer, hoy día fui, me hice mi PCR, pero mi resultado en los próximos días. Esta prueba, que efectivamente, como decía mi colega, tiene grados de error en alguna dimensión, pero sí puede detectar una persona que como huella que haya tenido su COVID positivo, levanta los anticuerpos que son detectables a través de la gotita de sangre que se coloca en este pequeño recipiente. Entonces, en el caso del senador Quintero, por ejemplo, para saber la verdad, ¿qué haría yo? Yo a él lo sometería en los próximos días a esto, a un test rápido que mide anticuerpos. Porque si él efectivamente fue positivo en su minuto, aquí van a salir esos anticuerpos. Y si es de sangre, como señalaba mi colega el doctor Jock también, mejor aún porque sale la cantidad de anticuerpos, incluso más preciosos, de los que él tuvo. Así que esto se puede aclarar. Pregunta, para salir de la duda al tiro, esta mañana el ministro Mañelche habló de una zona gris con los PCR. O sea, exámenes que eran como unos positivos, pero que después como que no sé... Habló de los posibles. Unos posibles. Los posibles contagiosos. Eso me dejó loco. Habló de los indeterminados. Oye, me senté a tratar de entender como que son medios indeterminados. ¿Qué pasa con los PCR? ¿Sirven o no sirven? ¿Son positivos o son negativos? Explíqueme esa parte. ¿O esto del senador Quintero entra en esa materia gris, en ese grupo gris, área gris que habló el ministro? No, no, no. Lo que alude el ministro es distinto porque efectivamente hay unos resultados PCR en que no logra ser taxativo el informe para decir si era o no era. Y lo coloca en el rango que se llama indeterminado. Eso, que es una situación que hasta ahora, hasta hoy, obligaba a hacerse una segunda muestra de PCR, esa es la norma, ¿no es cierto? Hasta este minuto. Ahora la autoridad ha señalado que, dada la magnitud de la pandemia, dada la sintomatología que no obedece a otros estudios, no ha hecho esto en la capital, sobre todo, se está adjudicando epidemiológicamente, cuando hay síntomas y hay un resultado indeterminado, se da por sentado que es un caso probable, que es la categoría que se inauguró ahora, de que ya con toda casi seguridad, muy posiblemente es un COVID positivo, con esos resultados. No es que masivamente salgan indeterminados, no es una situación más, digamos, tan amplia, pero ocurre en determinados casos y se hacían los segundos o terceros test. Pero ahora eso no tiene valor porque es tanta la fuerza de contagio que hay en la región metropolitana que se está asumiendo de esta manera. Al igual que el otro criterio, que también es un criterio, bueno, decirselo a la gente y reiterarlo, que es que solo va estando el contacto estrecho con alguien, por ejemplo, alguien que pernocta, con alguien que es COVID positivo, alguien que estuvo en la misma reunión dos horas, alguien que estuvo en el mismo bus, ¿no es cierto?, interurbano, en un tren, alguien que estuvo sin mascarilla 15 minutos conversando con alguien que era positivo y aparece un síntoma, se da por sentado también sin PCR, que es un caso probable de COVID positivo. Estas son categorías nuevas a luz de los acontecimientos que hemos tenido. Y es bueno refrendarlo. Permítame decirle que el famoso test, test rápido, yo creo que es útil, como también se ha señalado en distintos medios, con un uso racional en que yo esperaría que la autoridad no solo diera la lista de los laboratorios, sino que también hubiera fiscalización de la venta. Porque esto no es para cualquier persona. Esto es, por ejemplo, para hacer un test en un hogar de anciano para saber si alguien tuvo. Supongamos gente asintomática, estamos haciendo un control epidemiológico y alguien con los sintomas, vamos a evaluar qué pasa en un hogar de ancianos. Vamos a evaluar qué pasa en un recinto donde viven muchas personas hacinadas. Vamos a evaluar una cárcel. En esas poblaciones cautivas que se denominan, es posible que estos test rápidos muestren la huella de alguien que pudo haberlo tenido y que eventualmente a lo mejor no se dio cuenta o a lo mejor si tiene síntomas puede estar todavía en una etapa activa. Pero normalmente el test rápido sirve para la memoria, por decirlo así, inmunológica, de que alguien padeció la infección. Ahí le quería preguntar al Dr. Kong porque, claro, hoy día nos vemos enfrentados con el tema del test rápido. Y todos nos andábamos consiguiendo. Yo me conseguí, yo hoy día compré dos test rápidos. Me hice uno. Primero, me pinché el dedo completo y no me salía la sangre necesaria. ¿Es sin sangre? No, es que por mis venas ya no corre nada. Pero es verdad, o sea, Dr. Kong es difícil. Y segundo, uno trata de interpretarlo y uno no sabe interpretarlo. O sea, lo tiene que ver un doctor, un especialista, no uno mismo sacar las conclusiones. Precisamente, yo creo que es muy importante entender de que por muy disponible que esté en el comercio, no implica de que vaya a ser una solución a nuestra vía en términos del manejo de la pandemia. También el ahínco y el tilde hay que ponerlo sobre el mantener las medidas básicas. Aquí nosotros nos estamos comprando un salvoconducto con este test rápido. Porque en el momento en que me da negativo, yo no me puedo dar un chip libre y empezar a hacer una vía normal. Yo lo que tengo que entender es que el riesgo existe usando la puerta hacia afuera. Es el primer gran punto. Y lo segundo es que estos test, si ya se van a distribuir de manera masiva, debiésemos nosotros, el personal médico y profesional de salud, ser quien lo aplique producto de lo mismo. Porque van a surgir dudas, van a surgir malinterpretaciones, vamos a tener muchos falsos pacientes negativos que tengo en la enfermedad. Y si nos confiamos de este test y depositamos toda nuestra confianza en este salvoconducto, la gente va a salir a las calles y vamos a seguir emancipando, digamos, la infección. Y eso es lo que a nosotros más nos preocupa dentro del punto de vista del área de la salud. Doctor, quería agregar algo, si me permiten, en el panel. A propósito de las cifras tan duras que recibimos hoy día en la cantidad de contagios, más de 4.000 nuevos contagiados, ustedes siempre cuando me tocaba estar allá acompañándolos en las mañanas del ciclo anterior, se daba a conocer la positividad de los casos, que normalmente hasta abril estaban en un rango entre 8, 9 a 10%, o sea, 10 de cada 100 muestras daban positivo. Sí, claro. Estábamos hasta ayer en el rango de 15, 16% aproximadamente de positividad. Y quiero destacar este punto porque hoy día hemos saltado al 32% de positividad. Es decir, de las 4.000 casos positivos sobre una base de 12.000 test hechos en las últimas 24 horas, nos da esa cifra de contagiosidad, lo cual habla, porque este es un dato epidemiológicamente súper sensible, nos habla del salto enorme que está dando la transmisión y replicación del virus en la región metropolitana. Es decir... Doc, perdón. Quisiera agregar a lo que dice mi colega. Por favor, doctor. Sí, lo escuchamos. Nosotros vamos a la cifra internacional. ¿Ya? La cifra internacional hoy día, Chile ocupa el cuarto lugar en mayor cantidad de casos del día de hoy. Cuarto lugar. Sí. Está Estados Unidos, Rusia, India y Chile. Entendiendo que nuestra población es muy, muy inferior a la de los otros países en número. Exactamente. Hoy día estamos en cuarto lugar de contagio al día de hoy. Esto está en su fase activa y acelerada. Doctor, perdón. Esa... A ver, ¿a qué responde este aumento tan disparado de este porcentaje que nos entregaba el doctor Castro que estemos en el cuarto lugar en contagiosidad? Tiene que ver con políticas tardías, medidas tardías, poca conciencia a todos nosotros. ¿A qué se debe que se nos disparó así? La verdad es que no podemos atribuir a un lado o al otro de la balanza, digamos. Aquí, obviamente, existen responsabilidades, primero que todo, personales. Y luego, nosotros podremos evaluar a posterior qué se hizo bien, qué se hizo mal, pero en una pandemia uno a veces actúa de más o de menos, no lo sabe hasta que se acaba. ¿Sí? Por lo tanto, es muy apresurado decir hoy vamos a hacer un diagnóstico en relación a las medidas que se han tomado porque estamos recién viviéndolas. Y lo otro... Hemos ganado mucho tiempo y si vemos la región de Latinoamérica, los países que nos circundan, Brasil está muy por sobre, Perú y Ecuador han tenido un desastre mucho mayor. Desde el punto de vista, hemos ganado tiempo y hemos ganado ganas. Sí, claro. Respondiendo a tu pregunta, en el sentido de por qué está sucediendo esta obra, es porque es la fase de la enfermedad donde empieza a multiplicarse el número y si antes crecíamos de 100 a 120, hoy día vamos a crecer en la misma tasa, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo burro, pero de 10.000 vamos a subir mucho más. Te pico un 20% y el 20% ya se nota mucho más con números más grandes y eso implica que es mucha más la gente que se te va a poner grave que la gente que va a llegar a los hospitales y ese es el gran punto que estamos viviendo ahora y por eso es que esta situación ahora es cuando podemos detener. Claro, es que a veces sonamos como discos rayados, pero nosotros insistimos tanto en las medidas de autocuidado de quedarse en la casa si tú necesariamente tienes que salir ok, hazlo, pero extremando las medidas, quédate en casa. Yo hablaba con gente de Viña del Mar y la gente anda haciendo deporte en el borde costero, salen a trotar, andan sin mascarilla en el norte, en el sur, te pasa lo mismo. Aquí en Santiago uno ha visto que, claro, la gente en su gran mayoría ha hecho un esfuerzo, pero también nos hemos encontrado con situaciones súper dolorosas de gente como que vive en Júpiter. Entonces, realmente, ¿vamos a poder parar esta curva ahora con esta cuarentena que estamos teniendo? ¿Qué cree usted, doctor Kong? Es difícil. Voy con el doctor Kong y ahí vamos con el doctor Castro. Ya. En términos de tensión de curva, la fase acelerada que estamos viviendo ahora va a continuar los próximos días, producto de que esto es un efecto de lo que hemos hecho hacia atrás. Lo importante es que esta oportunidad que tenemos la semana hacia el futuro evitar un desastre siempre mayor está ocurriendo ahora. Y esto hay que entenderlo así, el escenario es malo, y el escenario va a ser peor en el muy corto plazo, pero podemos mejorarlo y evitar que esto siga empeorando. Es muy importante esto porque la gente puede creer que ya estamos en el PIC, que estamos en el top y más mal que eso no vamos a estar. Eso es falso. No sabemos cuán mal vamos a llegar a estar. O sea, no estamos en ningún caso en el PIC, doctor Kong, porque hay mucha gente que dice, no, ya con estas cifras, con estos números, 35 personas fallecían, 4.038 nuevos contagios, estamos en el PIC. ¿No es así? No. No, no estamos en el PIC. Pero es precisamente porque estamos en la fase acelerada y recién estamos colapsando completamente el sistema. Claro, o sea, si hoy día vimos 35 muertos, doctor, yo sé que es súper difícil y dura la pregunta que yo se lo voy a hacer, pero cuando todavía escuchamos que existen ventiladores mecánicos disponibles, escuchamos que todavía los hospitales no llegan al 100% de más o menos una cifra de cuánto es la que manejan ustedes los expertos, de cuánto sería el PIC respecto a cifras, ya sea más o menos en muertes y también en contagiados. Eso no es correspondiente a los clínicos, los que están a cargo de eso son fundamentalmente los epidemiólogos, los saludistas y los expertos en el área de números y proyecciones. Y se ha planteado, por ejemplo, desde la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile de que la primera semana de junio pudiésemos alcanzar un PIC, pero eso es teoría. Eso va a depender directamente de cuán efectivas sean las medidas que estamos aplicando ahora. Por lo tanto, si les dan, si no son efectivas, si no logramos que la gente se quede en las casas, si nos seguimos contagiando, ese PIC no va a ser al principio de junio, sino que va a ser posterior y con un número mucho mayor de enfermos. Entonces, la preocupación hoy está en que ojalá llegue pronto ese PIC y que sea con la menor cantidad posible. O al revés, si logramos aplanar la curva, tal vez nunca veamos un PIC y veamos en el tiempo una meseta que nos permita capacidad de reacción dentro de los hospitales y las clínicas en el tiempo. ¿Por qué? Porque podemos sanar a nuestros enfermos, pero si rápidamente cruzamos esto de aquí a dos semanas, perdimos la capacidad de reacción, perdimos la capacidad de respuesta y en ese minuto ya no vamos a poder tratar muertos y ahí es cuando quebran las muertes producto de que tú ya no eres capaz de solucionar los problemas de los enfermos y se te van a empezar a morir. Uf, Sí, justamente a propósito de lo que dice el doctor Pong, quiero recalcar que estamos en una etapa en la cual es evidente que los casos multitudinarios que tenemos hoy y que a lo mejor mañana siguen aumentando van a repercutir en una semana o diez días más en enfermos, vale decir, en personas que van a ir consultando tan gravemente como los que ya están internados en las UCI en la región metropolitana. Por lo tanto, lo que sí podemos augurar sin tener los números exactos es que la cantidad de personas enfermas vamos a seguirlas sosteniendo tranquilamente una, dos, tres semanas más sin mayores cambios en cuanto a la demanda asistencial, o sea, gente que requiera una neumonia grave eventualmente, una internación con ventilación mecánica y de ahí entonces, por ejemplo, las órdenes que se le han dado a las clínicas privadas de reconvertir más camas de trasladar enfermas a otras partes porque si hay un epicentro que es Santiago y hay algunas holguras entre comillas es decir, algunas camas disponibles en otras regiones obviamente la red tiene que funcionar pública y privada y eso tiene que ser así y es bueno que sea así no puede discriminar a nadie pero el famoso dilema de la última cama a mi modo de ver es inevitable que se va a dar en algún minuto porque la elasticidad de todo el sistema no es infinita eso es el problema a pesar de todos los esfuerzos que se hacen por tener todos los días más camas abiertas disponibles el espacio riesgo para los menos graves las UCI para los graves pero esa situación que es bueno decirla porque se ha hablado de eso en su minuto hay un protocolo incluso que se ha establecido así para los médicos es súper complicado llegar a ese punto la gente que está en la urgencia que está en la UCI obviamente es tremendo tener que dirimir frente a casos de similar gravedad quién puede y quién no puede acceder a ese valioso recurso que es el ventilador ese es el problema yo diría más dramático hoy día pero lo que sí la gente puede hacer hoy día es guardar disciplinadamente una cuarentena real no de papel no con permiso a cada rato para escabullirme y salir de la casa y salir a hacer otras cosas que muchas veces lo hemos visto sino que ahora estamos en el peor momento ya estamos cuanto más peor va a ser no sabemos pero estamos ya en una zona totalmente turbulenta es decir estamos en el medio no sé si en la cima pero en el medio todavía de este huracán que se está moviendo y moviendo y que va a seguir arrojándonos cifras altas muy altas y también seguramente más fallecidos pero hay que apretar los dientes en este minuto y evitar que la gente se desordene o que entre en un descontrol y guarde cuarentena en su casa derechamente porque eso es lo que yo diría el único que tenemos a la mano hoy sin vacunas sin otro remedio hacer frente a este pedido de Jankran doctor Castro doctor Kong muchas veces hablamos del homenaje que se le hace a la primera línea de la salud a ustedes a la enfermera a los paramédicos a los tensa a todos los que trabajan por cuidarnos yo creo que el mejor homenaje no solo son los aplausos sino también cuidarnos a nosotros a nuestro entorno guardar la cuarentena usted que está en su casa quédese en su casa solo si es estrictamente indispensable salir salga si no no lo haga la mejor manera de cuidarse es quedándose en casa de cuidarse usted y a lo suyo doctor Castro doctor Kong muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros gracias a usted un abrazo para usted y para Germán también que sé que está guardando cuarentena está cuarentenado se ha sentido muy bien se ha sentido bien no tenía ningún síntoma nada está muy bien le manda mucho cariño a todos siempre nos está escribiendo un abrazo doctores gracias por acompañarnos que estén bien chau chau